¿Qué tal chicos? Hasta el momento se han identificado más de 2.000 especies de hongos comestibles y entre ellos el Erysium erinaceus, también conocido como Yamabushitaki o la melena del león, se destaca como una especie excepcional para la salud. Según todos los estudios de los que hablaré en un momento, esta especie de hongo tiene el potencial de ayudar con las infecciones, con el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, la salud mental, la salud del hígado, la diabetes, la hipertensión, o sea la presión de la sangre alta y los niveles de colesterol. Hoy en día este hongo se consume ampliamente en países asiáticos como Japón, Corea del Sur y la India, pero no tanto en otros lugares. A medida que surjan más investigaciones que confirmen estos beneficios, creo que veremos este hongo más y más en el futuro cercano. Bueno, empecemos. Primero, en un laboratorio se demostró que los extractos de este hongo tenían una actividad potente contra las bacterias, incluyendo las bacterias que son resistentes a muchos antibióticos. Por ejemplo, en este estudio encontraron que fue efectivo contra el MRSA, o sea el MRSA, que es uno de los patógenos más letales que afecta a los hospitales. Otro estudio en ratones encontró que el extracto de este hongo no fue directamente efectivo en matar la salmonella, que contamina muchos alimentos, pero sí se demostró poder estimular las células inmunitarias de los ratones, lo que luego ayudó a combatir la infección. Y este otro estudio encontró que el laboratorio también tuvo actividad contra la H. pylori, que es la causa de la mayoría de úlceras gástricas que eventualmente se convierten en cáncer de la vía alimentaria. Siguiente, también se ha demostrado en el laboratorio que el hongo melena de león tiene algunos efectos protectores contra el cáncer, incluyendo la iniciación y el crecimiento de los tumores. Se descubrió que algunos compuestos aislados de este hongo, como el literpeno y la ericerina, previnieron el crecimiento de la leucemia y las células humanas de próstata, y también contra el cáncer de hígado humano resistente a los medicamentos anti-cáncer. Básicamente, estos extractos ayudaron a activar el suicidio de las células cancerosas y los efectos fueron aún magnificados cuando se mezcló con el anti-cáncer doxorubicina. Otro estudio encontró que las leptinas aisladas de este hongo también detuvieron el crecimiento de las células de ratón infectadas con cáncer de seno y también disminuyó la actividad de la transcriptasa inversa del VIH1, lo que significa que alentó la tasa de infección del VIH. Este otro estudio, que trabajó con ratones vivos, mostró que la inyección de extracto de melena de león, de hecho, redujo el tamaño de los tumores de cáncer de colon por aproximadamente un 40% en solo dos semanas. Y pudo hacer todo esto al estimular la actividad de las células asesinas naturales y también las citocinas proinflamatorias como el TNF-alfa, IL-1 e IL-6, que son sustancias químicas que ayudan a matar las células andromales. Parece que el hongo melena de león también puede tener propiedades beneficiosas para nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, tenemos una sustancia química llamada factor de crecimiento nervioso, o FCN, que básicamente está involucrado en el mantenimiento de la organización y salud de las neuronas en ciertas partes de nuestro cerebro. Estas son las mismas neuronas que se degeneran con enfermedades como el Alzheimer y la demencia. Bueno, en este estudio aquí, encontraron que algunos de los compuestos activos de este hongo estimularon la síntesis de FCN. Y, teóricamente, si hay más FCN que ayuda a mantener la salud de las neuronas, entonces habrá un efecto protector contra la neurodegeneración. En este otro estudio, investigaron el efecto que el polvo de este hongo tuvo sobre el aprendizaje y la memoria de los ratones. Le dieron a los ratones un péptido amiloide que debiladamente induce déficits, y lo que descubrieron fue que los ratones que tomaron el polvo de hongo tuvieron menos déficit cognitivo que los que no lo tomaron. Otro estudio que analizó la fatiga neuromuscular en ratones después de nadar, encontró que los ratones que tomaron el extracto de hongo tuvieron una disminución del ácido láctico en la sangre, una disminución del nitrógeno ureco en el suero, y también tuvieron un mayor contenido de glucógeno y actividad enzimática antioxidante. Esto sugiere que la melena de león también puede ser útil para la nutrición deportiva. Y, con respecto a las heridas, otro estudio en ratas también encontró que aquellos que tomaron el extracto de hongo tuvieron una tasa más rápida de sanación de heridas y esto se caracterizó con una producción mayor de colágeno y una cicatriz más fuerte. Y lo que es mejor es que este extracto no causó ninguna toxidad del hígado o de los riñones en las ratas, lo que sugiere que este hongo puede ser relativamente seguro para el consumo. Similar a los posibles beneficios neurológicos, este hongo también puede promover la salud mental. En un estudio doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, que es el estándar de oro de los estudios, los investigadores encontraron que las mujeres que consumieron el hongo en forma de polvo tuvieron puntuaciones más bajas de depresión y ansiedad y también mejor calidad de sueño a comparación con las que no lo tuvo. Otro estudio similar doble ciego en Japón encontró que aquellos que consumieron este polvo de hongos tuvieron puntuaciones más altas en una escala de función cognitiva, o sea, agilidad mental, en comparación con un grupo de placebo que no comió los hongos. Por último, si los beneficios potenciales no fueran ya suficientes, otros estudios prometedores también han demostrado que la melena de león también puede ayudar a mantener la salud del hígado y proteger contra el daño hepático. Pueden ayudar con el manejo de la diabetes, incluyendo el control del dolor neurológico diabético y la disminución de los niveles de azúcar en la sangre. Se ha demostrado que tienen actividad antiplaquetaria que puede ayudar a reducir el riesgo de coagulación de sangre, un posible infarto cardíaco o derrame cerebral, y también demostraron una gran disminución en los niveles de colesterol total, LDL y de glicerios en ratones alimentados con el hongo en comparación con los ratones de control. Con todos estos increíbles beneficios del hongo melena de león que muchos estudios han encontrado, definitivamente parece ser algo que todos deberíamos considerar agregar a nuestra vida. Sin embargo, les voy a recordar que la mayoría de estos estudios, con algunas excepciones, se realizaron principalmente in vitro en un laboratorio o en ratones. Entonces, el hecho de que pueden encontrar algunos resultados en ese ambiente no significa necesariamente que veremos esos mismos resultados en el cuerpo humano, especialmente cuando hay muchas variables diferentes en juego. Sin embargo, la evidencia y el mecanismo químico parecen sugerir que existe un enorme potencial de beneficio. Como dijeron los investigadores, debido a que la especie H. erinacius parece carecer de efectos secundarios en rodeores y humanos, los intrusionistas, farmacéuticos y médicos deberían considerar la posibilidad de recomendar estos hongos a sus clientes y pacientes. Como siempre, mi nombre es Leonardo, soy un estudiante de medicina, y esto fue solo una revisión de algunos estudios y mi opinión. Asegúrense de hacer sus propias investigaciones y consultar con sus médicos antes de realizar cualquier cambio. Presionen el like si les ayudó este video, cuídense y los veré en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!